Donde necesitemos analizar el lenguaje, donde necesitemos analizar imágenes. Básicamente, puedes utilizar la inteligencia artificial en cualquier área. La inteligencia artificial es una rama de la computación, como puede ser la traumatología a la medicina, una rama. Y dentro de esta área, dentro de la inteligencia artificial, lo que encontramos son un conjunto de algoritmos, un conjunto de recetas matemáticas y lógicas que tratan de simular comportamientos inteligentes. Las principales áreas de aplicación de la inteligencia artificial podrían ser cualquiera, realmente. Todos aquellos sitios donde necesitemos automatizar una serie de procesos, donde necesitemos segmentar ciertas fuentes de información, donde necesitemos predecir, donde necesitemos analizar el lenguaje, donde necesitemos analizar imágenes. Básicamente, puedes utilizar la inteligencia artificial en cualquier área. Yo, para venir aquí, he utilizado Google Maps, que ha utilizado un algoritmo de inteligencia artificial para guiarme y seleccionar el mejor camino con menos tráfico. La inteligencia artificial va a evolucionar principalmente en dos líneas. En el procesamiento del lenguaje natural, por un lado, para permitirnos extraer más información y entender mejor el lenguaje humano. Y, por otro lado, en el análisis de los sistemas complejos, para permitirnos, precisamente, extraer los patrones más complejos que podamos tener en los datos. ¿Cuál es la inteligencia artificial en la inteligencia artificial? No, no creo. Al final, Matrix y las películas de ciencia ficción, pues, molan mucho, ¿no? Está muy bien. Pero, como digo, la inteligencia artificial siempre va a tener que estar gobernada por un humano. Una inteligencia artificial no tiene esa capacidad de crear. De crear. Una inteligencia artificial repite. Repite lo que ve, encuentra patrones. Y si ejecuta cierta tarea, es porque un humano se lo ha dicho. No porque ella piense de ninguna forma. ¡Gracias! Gracias por ver el video